y el programa del día de hoy está a punto de finalizar, no sin antes, bueno pues agradecerle a las chicas que estuvieron presentes acompañándonos el día de hoy, a Elizabeth Aguilar y a Carla Olvera, ¿cómo se sintieron chicas? Muy bien Ale, muchas gracias por la invitación y seguimos aquí echándole ganas. Así es, oye agradeciéndole pues como siempre a toda la gente que nos apoya por ahí en la página y pues a la gente que apenas nos está empezando a conocer, recuerden, recuerden votar por nosotros, pues por la chica que más les guste y muchas gracias. Así es, le recuerdo, mire está Elizabeth, está Carlita, está Ailín y está Valeria, son cuatro chicas las que están acompañándonos aquí en el Cafecito de la Mañana para poder quedarse ya con esta familia que es el Cafecito de la Mañana, llevamos tres años, más de tres años al aire en el Cafecito de la Mañana, una familia la verdad es que pues muy, muy, muy bonita, ¿qué hicimos eso? Muy bonita, muy chulos. Bueno pues oye antes de seguirnos quiero mandar un saludo, una felicitación para Claudia Briseño y Roberto Vázquez que son recién casados, se acaban de amarrar. Felicidades. Que duren unos cien añitos de casados, ¿verdad? Así es. Pues de parte también de Abraham Hinojos y ahora sí nos tenemos que ir chicos, que tengan ustedes, ¿qué pasó? Un saludito rápidamente antes de que se me olvide, para un empleado de ahí de la tienda que venden cosas para la casa con H así. Sí, HM. Ándale ahí. Bueno pues para David González que me pidió que le mandáramos saluditos, claro que ahí están tus saludos David, muchas gracias por ser tan amable. Y ahora otro saludito. Oye, sí rapidito, al Gordo de Riberas que vende elote, si no me equivoco, ayer me lo tapé en un centro comercial, me dijo, mándame un saludo, siempre ve el programa Gordo de Riberas, besotes para ti. Así es. Así es, saludos, ¿quieres saludos rápido? Saluditos para Maldornado y también para Javier Tarín que se hizo presente por ahí en un mensaje que fue al principio, muchos saluditos chicos. Ándale pues. Yo quiero mandar saludos a la familia Galván López, que son mis vecinos, un fuerte abrazo, siempre nos están viendo y están al pendiente, y a la familia Guirre y a la familia Guzmán también, un saludo. Perfecto, saludos. Saluditos, yo ahora sí he llegado al final, recuerden que nos vemos en la noche, la repetición diez y media de la noche por el cuarenta y cuatro.